Yo soy el más grande, yo soy el mejor De los animales, el rey de la selva, más que el rey y el emperador Todos me respetan, me tienen temor Yo soy el que manda, soy hoy super tigre, un héroe, yo soy el campeón Aunque el verano llegó, todos temblando están Y las hojitas caen, cuando vas a checar Yo soy el más grande, yo soy el mejor Y los animales me huyen, me temen, se esconden cuando llego ya